Damas y caballeros Este ritmo caliente que la furia tocará Baile, bailemos todos para hacer el ambiente Y que todos se muevan a su velocidad Hagamos una rueda y que gire la rueda Porque el que no se mueva ahí lo moverán Baile, bailemos todos para hacer el ambiente Y que todos se muevan a su velocidad Hagamos una rueda y que gire la rueda Porque el que no se mueva ahí lo moverán Y ahora todos con las manos arriba Haciendo una rueda y girando a todos Baile, bailemos todos para hacer el ambiente Y que todos se muevan a su velocidad Hagamos una rueda y que gire la rueda Porque el que no se mueva ahí lo moverán Baile, bailemos todos para hacer el ambiente Y que todos se muevan a su velocidad Hagamos una rueda y que gire la rueda Porque el que no se mueva ahí lo moverán Y que todos se muevan a su velocidad Gracias.